Hola amigas y amigas, bienvenidas a Cocinando con Lala. Hoy les vamos a hacer un riquísimo pozole verde. Bien, veamos los ingredientes. Aquí tenemos la carne de puerco. Bien, este es como un pedazo de brazuelo, tiene carne maciza y tiene hueso. También tiene un pequeño pedazo de hueso para que salga bien sabrosa. Aquí tenemos dos cucharadas, digo dos tazas, perdón, dos tazas de semillas, de semillas molidas, verdad, de semillas de calabaza. Bien, tenemos aquí estos cinco ajos para ahorita que vamos a cocer la carne y nuestro pedazo de cebolla. Este medio kilo de tomates verdes, de tomatillos y estos dos, estos dos chiles serranos. Eso es al gusto, verdad, es opcional, depende de cómo lo quieran ustedes de picocito. Aquí tenemos sal, sal al gusto. Y esta es manteca, le vamos a poner dos cucharaditas de manteca para freír nuestra salsa. Y aquí tenemos este pasote, este lleva pasote, le vamos a poner este pasote fresco. Y aquí tenemos el grano, tenemos aquí el maíz, ahí dice maíz pozolero. ¿Sí? El grano pozolero. Bien, esto es para hacer todo nuestro pozole. Y acá están los acompañamientos. Aquí están nuestros ingredientes, vamos a ocupar tostadas. Vamos a ocupar aguacate, va a llevar aguacate. Rabanitos ya los tenemos por aquí picados también. Tenemos aquí estos pedazos, estos trocitos de chicharrón que también lleva nuestro caldo, verdad, ya para servirlo. Tenemos chile, verdad, chile piquín, tenemos chile de árbol así, picado para ponerle a nuestro caldo. Tenemos orégano, también tenemos limones y tenemos cebolla. Bueno, bien amiguitas, aquí tenemos el agua hirviendo. Son cinco litros de agua donde lo vamos a hervir. Ya si necesita más le ponemos, verdad, ¿sí? Ahí ponemos, no lo dejen caer, verdad, porque cuando ya esté hirviendo recuerden que se pueden quemar. ¿Sí? Y miren, le vamos a poner nuestro pedazo de cebolla y los dientes de ajo. Y le vamos a poner nuestra, la sal, ¿sí? Le ponemos la sal, miren, le vamos a poner esta cucharada llena. Un poquito más, recuerden que es de mar, no está, no está tan salado. Bueno, bien amiguitas, aquí tengo mi sartén con agua caliente y aquí vamos a poner ahorita, vamos a poner a hervir nuestros dos chiles, ¿sí? Y los tomatillos. Nada más poquito, nada más que pierdan un poquito el color, ¿sí? Bien. Miren, aquí estoy poniendo, como les dije, los tomates verdes y los chiles. Y también aquí voy a poner a hervir el epazote, ¿sí? Lo voy a poner a hervir junto con ellos por unos cuantitos minutos, ¿sí? También pozoles en mi canal, pueden buscarlo, tenemos pozoles rojo con carne de puerco y también con pechuga de pollo. Y también tenemos nada más rojo, ¿verdad? También de pollo. Búsquenlo por ahí, están muy deliciosos también. Aquí está nuestro, nuestro grano, nuestro grano pozolero, ¿sí? Ya lo quité de la lata, lo puse aquí, lo lavé para que no esté salado. Y miren, ya saqué nuestra carne, ¿sí? Aquí ya la voy a partir, la voy a deshebrar, ¿verdad? Le quité los pedazos más grandes, miren, al hueso, ¿sí ven? Que se paran que les dije que tenía hueso, ¿sí? Hueso, grasita, ¿sí? Y ahorita la vamos a partir, pero vamos a ponerle primero nuestro grano a nuestra agua que está, a nuestro caldo. Que ya está hirviendo. Bien, como les decía, voy a partir un poco la carne, ¿sí? Se la voy a quitar, ¿ven? Miren, al huesito. Está bien cocida, ¿sí? Todavía está calientita, ¿sí? Miren, ¿ven? Se le despega bastante, ¿ven? Al hueso. Como les dije, tiene hueso, ¿sí? Vamos a ponerla acá, en el plato, en el hueso, ¿sí? Y la vamos a partir así en pedazos, ¿sí? No tan grandes, no tan chicos, eso ya es al gusto, ¿verdad? Tenemos el caldo, ¿verdad? Con el grano, ¿sí? Hirviendo. ¿Sí? Bien. Vean, miren. Ya está listo. Ahorita vamos a freír la salsita, ¿verdad? La salsa verde que ya molimos. Bueno, bien, amiguitas. ¿Se acuerdan que les enseñé el traste, ¿verdad? Con la manteca. Y le vamos a poner dos cucharaditas de manteca. ¿Sí? ¿Ven? Así, miren. Poquita, ¿sí? Porque vamos a... Vamos a freír nuestra salsa, ¿sí? Así está bien. Bueno, bien, amigas. Ya nuestra manteca ya está caliente. Bien, le vamos a poner nuestra salsa, ¿sí? Nuestra salsita, ¿verdad? Que es el epazote. Recuerdan, los tomatillos, tomates verdes, ¿sí? Y nuestros dos ajos que le pusimos. Bien. Lo revolvemos. Y aquí mismo. Está re buena la salsa. La probé. Lo que pasa es que la ando probando de... Salecita. Y aquí tenemos... Caldito. ¿Sí ven? Caldito de la carne. Para ponerle, ahorita que sí es... Sí espesa. Por si ella espesa, porque recuerden, le vamos a poner... Miren. Le vamos a poner las dos... Las dos tacitas de... De la... De las semillas de calabaza, ¿verdad? Ya molidas, ¿sí? Se las vamos a poner y recuerden que... Esto es para que... Para el sabor y para que espese, ¿sí? Y ahora lo revolvemos. Así. Es que esto es... Es como para que espese la salsa. Del tomatillo con... Los dos serranos que le pusimos. Eso va a dar... Es opcional. Eso va a depender de ustedes. Que tanto les gusta de picosa. ¿Sí? Bueno, bien, amiguitas. Como pueden ver. Aquí ya le dimos como 10 minutos. Para que se coza nuestra salsa, ¿verdad? Para que hierva. Para que se integren los... Se integren los sabores, los colores. Todo. Y esté bien deliciosa nuestro pozole verde. Y... La voy a seguir hirviendo, ¿verdad? Del otro lado con el caldito. Y ahorita lo vamos a pasar, ¿sí? Y le vamos a poner toda nuestra salsa a nuestro caldo con el grano. ¿Verdad? Con nuestro maíz pozoleiro. Y entonces le vamos a poner ahorita. Como se pueden ver. Le vamos a vaciar, ¿sí? De nuestro sartén. Y le vamos a vaciar, ¿sí? Nuestra salsa. ¿Sí? Bien, miren. Todas las salsas del sartén. Se la estamos vaciando aquí. A nuestro caldo. ¿Sí? Que no le quede nada. ¿Sí? Y huele deliciosa. Nuestro... Pozoleito verde. ¿Sí? Bien, miren. Aquí lo meneamos, ¿sí? Sí. Aquí está nuestro pozole. Y ahorita que ya está hirviendo y todo lo vamos a probar de sal. Está muy bien. Y muchas personas... Dejan la carne, ¿verdad? Así, miren. La dejan afuera. La dejan seca. Después se lo ponen. Pero aquí a una servidora le gusta ponérselo, ¿verdad? Ya sea la de... Al pozole rojo o ya sea el verde. Siempre se lo... Se lo incluyo ahí, ¿sí? Se lo vertimos para que agarre también el sabor de la carne, ¿sí? Suelte su saborcito. Así, todo. Vean, miren. Y ahora nada más que se hierva unos 5 minutitos. Todo junto. Bueno, bien, amiguitas. Así nos quedó nuestra cazuela, nuestro... Nuestro pozole verde. Espero que les guste. Espero que lo hagan. Es una nueva idea que les propongo, que les muestro aquí. Y ese es mi plato, miren. Ya le puse los chicharrones, el aguacate, la cebollita, los... Los... Rábanos. Y ahorita le voy a poner limón, ¿sí? Es opcional. Si a ustedes les gusta limón, le ponen. Si no le gusta, no le ponen. Ya le puse el orégano también, ¿sí? Y aquí tengo todos los... Todos los acompañamientos, ¿verdad? Para ponerle, ¿verdad? Todos nuestros ingredientes. Y ya le estoy poniendo todo aquí. Y lo voy a probar. ¿Sí? Bueno, bien. Aprovecho a todas. ¿Sí? Lo vamos a probar aquí. A ver cómo nos quedó. ¿Sí? Bueno, bien. Provechito. Bueno, bien. Está delicioso, riquísimo.